Los hermanos Lizbeth y Fernando salieron de su domicilio ubicado en el barrio Zamora, Huayco, rumbo al sector del Parque Infantil, cuando siendo las 4 y 30 de la tarde en la prolongación de la Catacocha y 24 de mayo, un hombre alto de con textura delgada y cabello negro los interceptó de sorpresa. A cada uno les tomó por el cuello y les dijo caminen, caminen, y luego de ver que ellos eran una persona desconocida, ellos empezaron a pedir auxilio. Se presume que el hombre tendría la intención de subir a los pequeños en un taxi sin placas, pero por intervención de la gente, el hecho no se concretó. Los soltaron a mis hijos y el señor partió en un taxi, que no tenía letrero de taxi. Dice que no se le podía entender lo que hablaba, posiblemente que no era de aquí. Como producto del forcejeo, los menores quedaron con marcas en su cuerpo. Su madre, doña Lucía, jamás se habría percatado de algo extraño en los alrededores de su domicilio como antecedente. Sin embargo, tan pronto pudo, puso la denuncia ante la Fiscalía para acciones inmediatas. Al reconocimiento médico de los menores, especialmente del niño, que incluso tiene las huellas de la violencia física que ejerció este individuo sobre su persona, hemos pedido que se realice una prolija investigación, posiblemente con la existencia de alguna cámara, qué sé yo, en el sector o cámaras de video, que permitan identificar tanto a los transportistas públicos. A raíz del presunto intento de secuestro, los pequeños continúan atemorizados, las secuelas psicológicas son graves y aunque continúan con su vida normal, su abogado ha solicitado protección para ambos. Él dice, mami, no me puedo sacar de la cabeza a este señor, dice, y constantemente se llora. Queremos alertar a toda la ciudadanía lojana que tome las precauciones del caso y a las autoridades públicas que tomemos las medidas para prevenir que este tipo de conductas, reitero, de suma peligrosidad, se continúen realizando. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Montovisión, Claudia Román Galindo.